¡Buenas noches! ¡Vamos todos a bailar! ¡Ya comienza! ¡Ya comienza! ¡Vamos todos a bailar! ¡Ya comienza! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! 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 Cuando una mujer se pone frente a mí, hago una de mal, le pido ven aquí Hay que aprovecharlo, manda la ocasión, vives una vez, haz caso al corazón Mírame, siénteme, ven aquí, dime todo que sí Mírame, siénteme, ven aquí, hoy lo pido por ti y mañana por mí ¡Mírame, siénteme, ven aquí, dime todo que sí! Mírame, ay, ay, siénteme, ven, ven, ven aquí Dime todo que sí Vamos levantando las palmas, calentando las palmas arriba Calentando las palmas arriba, calentando, sígale Que sígale, que sígale el baile Que sígale el baile, que sígale el baile Vamos todos a bailar, que sígale el baile Que sígale el baile, que sígale el baile Yo quiero darle que va Aquí me ves desecho entre tus cosas Tragando las amargas horas Hundiéndome en este silencio Aquí me ves dejándome la vida Llegado a tu fotografía Echándome tanto de menos Mientras los días pasan Me inunda la nostalgia La tristeza, el sentimiento Que a mí sin ti nada es igual Se siente el miedo Y en las paredes de este hogar Están llenas de recuerdos Que aquí sin ti me va a matar Que yo te quiero Que si tú vuelves vida mía Me regrese el alma del cuero Me regrese el alma del cuero Quiero ver las palmas arriba Dale, 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 dale con la palma, dale Y dale con la palma, dale Y dale con la palma, dale Y dale con la paz, dale con la paz Vamos bien Dentro de la piel de león se esconde un corazón Que sobre todo es humano Aunque te parezca vulgar A veces suele llorar cuando el amor le hace daño Amada mía, tu luna fría me está matando Amada mía, mientras te veo, estoy llorando Pegas la vuelta y te vas, yo voy quedándome atrás Con tu recuerdo colgado Eso no me vuelve a pasar, voy a tragarme el dolor A pecho abierto, no voy a volver a llorar Aunque me toque perder, de mi noche escondido Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Me digo, no voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar Tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Ni una sola lágrima más Ni una sola lágrima más No voy a volver a llorar Y se baila así Sígale bailando, sígale bailando Sígale bailando Sígale bailando Tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Mejor morir que suplicar No voy a volver a llorar Una voy a volver a llorar Una voy a volver a llorar Buenas noches, gracias Buenísimo Buenas noches en la sala del rey Muchas gracias chicas y muchachos Ahí estamos Hemos comenzado Hemos arrancado así de esta manera La primerísima En esta noche de viernes 5 de enero Día de Reyes Magos también Sean por supuesto todos bienvenidos A nuestra música Gracias por acompañarnos Gracias por tanto aguante loco Gracias de verdad Es un gusto y privilegio Pisar este escenario de grandes Nuestra primer visita aquí en la sala del rey Uno de los lugares más lindos Que tenemos en la ciudad de Córdoba Y por supuesto En nombre de Neno David Es un privilegio nuevamente Estar con todos ustedes Bueno, ¿Cómo estamos Córdoba? ¿Cómo están los sillas de Belgrano, loco? Tan fresco todavía Dije, ¿Cómo están los sillas de Belgrano? Y los sillas del Matador ¡Tasere! Ahí va, ahí va, ahí va queriendo Ahí va queriendo Bueno, por supuesto Pensaba saludar a toda la gente interior También de Córdoba Que está con nosotros Gracias por acompañarnos Para amigos Fabio Para el Pato Para el Nico La gente de Río Seco Te hagan nosotros bienvenidos Gracias por acompañarnos Por supuesto A todos los amigos también De Colonia Lola Bienvenido a vernos ¡Seguimos! ¡Arriba! ¡Arriba la sala, che! ¡Así seguimos! Es un temita nuevo Que lo canta el rey Para ustedes, chicos Buenas noches Tanto tiempo Sala del Rey Vamos a escribirnos Una historia Para ti Y para mí Esas son de escondes En tu boca Un millón de besos Vamos acercándonos Las manos Y así no te vayas Y desalojándonos Despacios Y llenándonos Con amor Vamos acercándonos Despacio Y sin temor Vamos a perdernos En tu mar ¡Seguimos! ¡Seguimos! Mi compadre ¡Ey! ¡Ah! En este invierno Mi calor Serás Mi alegría En esta guerra Mi valor Y mi amor ¡Arriba muñeco! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lo cantamos todos! A ver, vamos, vamos, vamos Serás ¡Gracias! ¡Ah! En este invierno mi calor, serás mi alegría, en esta guerra mi valor, mi amor, serás, yo serás. Siempre he sido honesto y en verdad no me arrepiento corazón, siempre volví limpio sin los besos ni perfumes y otro amor, siempre he sido abierto, transparente para ti como el cristal, y hoy como si daba tan tranquila me dices que te vas, que te vas de mí, que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera, que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema, mi problema será no nombrarte, mi problema será designarme a vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte, olvidarte. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera, que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya bien, 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 que te vaya No quiero hacerte ningún test, si no siento un gato en la ciudad, dame una oportunidad, si no siento un gato en la ciudad dentro de mi habitación, que se cuida mis zapatos y mi punto de graduación, en una tarde. Si no es padre y no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mi, solo me muevo bien, en la noche me tomo correr, alguien tira para abajo y yo me trato de salvar, alguien que tira de los dedos, alguien que nos va a golpear. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no noche de la Sala del Rey, muchas gracias por acompañarnos por supuesto, saludo especial para toda la gente también de Canal 12 que está con nosotros la gente de Cuarteteando gracias también por estar con nosotros negro, no a ustedes maestro gracias por el aguante, gracias por difundir nuestra música y toda la música popular de Córdoba loco, de verdad, es un gusto estar en privilegio que estén con nosotros che, podemos ser el aguante acá a la gente de Cuarteteando levantamos las manitos arriba a toda la gente de Córdoba la gente de la Sala del Rey que se sienta y que se escuche el público de Vidal que va, loco, muchas gracias gracias hermano, gracias de verdad muchas gracias, bueno, a los amigos de Barrio General Busto también que están con nosotros, bienvenidos gracias Neyra, tanto tiempo sin verla ¿todo bien? gracias también por estar con nosotros, de verdad a los amigos de Codio y Anola, de Chico también de Alto del Verdi para el gringo, para la Sole también que ha venido a vernos, gracias de verdad gracias a la loca por Julito también que está presente bienvenidas sí, gracias, gracias Claudio querido gracias Claudito, gracias Dizay gracias maestro, de verdad, muchas gracias bueno, a los amigos también de primero de mayo también que han venido a vernos los chicos de Río Segundo también que han venido a vernos gracias de verdad a la gente de Pilar a toda la gente también de Ruta 19 Montecristo los amigos también de Arrocito también que han llegado sigan todos bienvenidos chicos bien, ahí vamos a continuar, vamos a seguir y con más música arriba Sala del Rey, que la noche es larga a disfrutarla, así sigue el poder de Dale que va para ustedes hoy me despierto con el alma hecha a pedazos hoy me despido sin querer decir adiós vete despacio para no sentir tus pasos vete en silencio para no escuchar tu voz palmas arriba no te niego que siento miedo de enfrentarme a la vida sin mi judicia y ahora que te vas y llévate mi vida entera no sé ni a dónde irás pero entiendo que tendrás que partir y ahora que te vas recuérdate el amor espera y aunque no vuelvas más prometo no olvidarme de ti como olvidarme de ti no te miento que siento miedo de enfrentarme de enfrentarme a la vida sin ti y ahora que te vas y ahora que te vas llévate mi vida entera no sé ni a dónde irás pero entiendo que tendrás que partir y ahora que te vas recuerda que el amor espera y aunque no vuelvas más no vengo no olvidarme de ti sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas la impotencia de perderte me está comiendo el alma allá y ahora que te vas recuérdate el amor espera y aunque no vuelvas más prometo no olvidarme de ti como olvidarme de ti como olvidarme de ti un año pasa sin besarte sin verte amor sin abrazarte yo sé que tú sientes lo mismo pero estoy cansado de estar contigo cuando me llamas al teléfono logro piquer que estoy contento pero inmediatamente juego una tristeza inmensa y más de mi cuerpo ya estoy cansado ven te quiero de los mil te amo que me envías en cartas ven y dime cara a cara que por mi ayuda a cantar a ustedes para palabras ven como ven tú porque a nadie se adora chateando en la computadora ven tú eres lo mismo hablar de que tocar tu cuerpo voy a incendir tu calor ven tú y asesina la duda de no volver a verte nunca ven tú mi amor ven por favor sigale que va sigale que va con las palmas arriba palmas arriba palmas arriba no hay que sufrir no hay que ignorar la vida es una y es un carnaval y lo malo se irá todo pasará la vida es una y es un carnaval bueno si me hace falta que te quiera yo te amo a mi manera yo lo haré vas a mi niña ya no llores olvida los temores y abrázame ay si te doy que guardias tu mejor compañía como fuerte mi mano te enseñaré a volar ya no habrá mal de amores vendrán tipos mejores levanta ya tu mano que venimos a gozar no hay que sufrir no hay que llorar la vida es una y es un carnaval no malo se irá todo pasará la vida es una y es un carnaval no hay que sufrir no hay que llorar la vida es una y es un carnaval y lo malo se irá todo pasará la vida es una y es un carnaval yo quiero saber a donde están las palmas que se vean las palmas hasta el fondo de las palmas hasta el fondo de las palmas hasta el fondo de las palmas me esta gustando me esta gustando dice no hay que sufrir no hay que llorar la vida es una y es un carnaval y lo malo se irá todo pasará la vida es una y es un carnaval no hay que sufrir no hay que llorar la vida es una y es un carnaval y lo malo se irá y lo malo se irá todo pasará la vida es una y es un carnaval Maravito, gracias por estar Brasol de Macei, la gente de Villa María Maracardo de Mato, gracias por venir Maracardo de Mato, gracias por estar las muñecas Arrocito, la nena de Meno, gracias por venir Los Piratas Matadores ¡Buenos! ¡Impresionante! Ahí estamos chicas y muchachos Ahí estamos en la sala del Rey Para seguir, para continuar con más música En esta primerísima, en esta noche de viernes Aquí compartiendo la primera noche Nuestra primera visita a este hermoso lugar Como es la sala, por supuesto ¿Qué hace, maestro? ¿Cómo anda usted? Gracias por acompañarnos, gracias por estar presente ¿Han venido con su familia? ¿Están todos acá? ¿El hijo? Bienvenido, maestro, gracias ¿Todo perfecto? ¿Un saludito? Ah, perfecto Está para amigo Ale, también que está presente La gente de Villa, el Rosario para la Negra Está el Arturo también por ahí Toda la gente de Colonia Coroza La gente de Jesús María también que ha venido a vernos Cumpleaños, dice, para Mariela La Negra La Negra, ah, la Negra de Brisma ¿Qué hace, Negra? Felicidades ¡Latinoamericana! Bendiciones, che, bien, bendiciones Le vamos a estar dedicando el próximo día musical Una fiel seguidora Que recorre tantos kilómetros para vernos a nosotros Bienvenida, eh ¿Qué haces, Majo? Bienvenida, gracias Saludos también para su amiga, por supuesto Gracias por acompañarnos Bien ¿Qué hace, Negrita? ¿Todo bien, Lucy? Muchas gracias, muchas gracias Gracias a todas, de verdad, eh Bueno, para las locuras por David También que andan por ahí Le mandamos también un saludo especial Para las hipnóticas ¿Cómo veis? Los amigos también de Villa María También que están por ahí en el medio Le mandamos también el saludo correspondiente Gracias por el aguante Aquí están Ahí está el fan club oficial de la locura Bienvenida, chicas, eh Bien, de verdad Muchas gracias Pato, querida Feliz cumpleaños también para ustedes Eh, otra gran Capricorniana también que está presente Bien Ahí estamos, chicas y muchachos Vamos a seguir con más música ¿Qué hacemos, Maestro? Ah, esperá Se viene un temazo Este, van a gritar mucho las mujeres seguramente Cuando quiera y disponga, Maestro Seguimos así de esta manera Ahí va Quizás se le olvidó Que los besos más humildes Se le borraron de la piel Se le borraron de la piel el sender Yo no reclamo nada Eso que duele en ayer Agradecerle a sus ojos que la vieron llorar Una vez O sea, ya examples de la piel Ya te vi Ya tú ves Quizás se le olvidó Decir que me quería sentarme tan fría de invierno Por prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo Quizás se lo olvidó Quizás perdí en la batalla porque el que merece lo pide Y me amara y quisiera ver la forma en que no lo hice Es que amara con la vida nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son traicioneros y nunca me duro Si estoy sentimental, no te acuestas con alguien de tu veras que no es igual No vas a lamentar Por primera vez en la sala, Sandro Se puede mover ahí, está quietito Con los cables Ay mi Dios, quizás perdí en la batalla porque el que merece lo pide Y me amara y quisiera ver la forma en que no lo hice Es que amara con la vida nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son traicioneros y no dan de dolor Si estoy sentimental, cuando te acuestas con alguien de tu veras que no es igual Lo vas a lamentar Si tuvieras que vivir mi vida solo Serían días tristes Y noches sin final Contigo todo es claro, transparente Yo nunca pude ver mi vida solo Yo nunca pude amar así No conoce al amor Sobre nuestros sueños Podemos ir volando al sol Tócame Créeme Solo a mí Para No canta la sala, dice ¡Ey! ¡Vámonos más! Levantamos las palmas, arriba, arriba Puedes estar segura Solo te pido amor, mi vida Nada de cambiar de amor por ti Tú tenés saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Y nada de cambiar Mi amor por ti Los hinchas de la gloria levantan las palmas ¡Arriba, instituto! Los hinchas de Racing levantan las palmas Los hinchas de Belgrano Los hinchas de Talleres ¡Oy! Falta un visto Ven y baila que se suelo Falta un visto Yo te traigo ¡Dale, dale, que va! Falta un visto Ven y baila que se suelo Falta un visto Yo te traigo ¡Dale, dale, que va! Dicen que es difícil Que yo tenga tu cariño Que ni quieras No lo voy a lograr Dicen que nunca has querido Y que para ti Es divertido El que nunca me amara Solo a mi modo Quiero yo de ti Que seas toda mi felicidad Dejar al centro de tu corazón Dejar al centro de tu corazón Y despertar en ti Deseas de amar Y si no te gusto Me puedes dejar Levantando la mano arriba ¡Arriba, arriba! No importa lo No importa lo Si me deja Soy Si me quieres un momento Será mi dicho amor No me importa lo No me importa lo No me importa lo Si me deja Soy Si me quieres un momento, será mi disamor, no me importa no Muchachos, para seguir, para continuar con más música En esta primer y semana, esta noche de viernes, por supuesto Haciendo nuestra primer visita al fabuloso y conquisto Sala del Rey Gracias, negra La gente de Miramar, Miramar, también las chicas de Miramar Oh, Miramar Gracias, bienvenidas, eh, gracias también por estar acompañándonos Está toda la gente también de Honcativo Toda la gente también de Ruta 9, gracias por acompañarnos Río Segundo también, los amigos también de Pilar, bienvenidos Barrio General Bustos Gracias a todas, de verdad Para la amiga Euge también, para la amiga Sandrita Para la amiga Rocío también que ha llegado, che, bienvenidas A todas las amigas de Barrio Empalme también que está presente Gracias también por estar con nosotros, por supuesto, eh Bueno, maestro Sí, señor, a la gente de Cuarteteando nuevamente, saludo especial Gracias por el aguante, eh Gracias de verdad a toda la gente de Canal 12 Gracias por acompañarnos Gracias por difundir nuestra música, gracias de verdad Gracias, gracias, negro Bueno, che, este Para el amigo Pablito también que ha llegado A todos los amigos también Está la gente de Río Cuarto, la gente del Imperio Que está paseando Le mandamos, por supuesto, un saludo correspondiente Gracias también por estar con nosotros Al amigo Arielito, Ariel querido El gran hincha de Talleres también que está con nosotros presente Y por supuesto para su novia Que ahora me se olvidó, dijo el chavo ¿Cómo era? ¿Meli? Meli, Meli querida Gracias, bienvenida, eh Gracias Bueno, ahí estamos chicas y muchachos Vamos a seguir Vamos a continuar con la música Preparen corazones y gargantas Que así sigue el poder y el sonido vivo De Dale que va Para ustedes Viendo la lluvia caer Solo tomando café Veo pasar los recuerdos de tantos momentos que han llevado en la piel Quisiera verte llegar Bajo una lluvia infernal Corría el mes de diciembre Recuerdo era viernes No debía olvidar La primera noche juntos ¿Cómo olvidar? Lo que vivimos ¿Cómo expresar? Lo que sentimos Tantos besos Con perdidos Tantos sueños Y ahora se han ido ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quiso ese dolor? ¿Cómo te salgo? De mi mente y mi presente ¿Cómo olvidar? Y te llevaste Mi corazón Larga noche Larga espera Y el deseo quema Se hace difícil respirar ¿Cómo olvidar? Lo que vivimos ¿Cómo expresar? Lo que sentimos Tantos besos Con perdidos Tantos sueños Que ahora se han ido ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito ese dolor? ¿Cómo te sacó? De mi mente y mi presente ¿Cómo olvidar? ¿Qué te llevaste? Mi corazón Mi corazón Y leíba ¡Vamos! Las palmas arriba Las palmas arriba ¡Que no pares! ¡Que no pares! ¡Que no pares! ¡Aguante Fabio el show! El amor a mí ha llegado 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 Pero ella te me busco ¿Cómo no? Será que no me ha sido tan diferente Será que no me ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando Entre tanta gente Pensando dignitariamente Me quiero decirte así No, no Será que no me ha sido tan diferente Será que no me ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando Entre tanta gente Pensando dignitariamente Me quiero decirte así No, no Por tu amor quiero decirte Que es lo que soy Y que por ser tan confiado Jugaste conmigo Sobre soy la noche Se hace más larga así Yo me la paso pensando que Jugaste conmigo ¡Bueno! ¡Sí! 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 Por tu amor quiero decirte Que es lo que soy Y que por ser tan confiado Tú jugaste conmigo Sobre soy la noche Se hace más larga así Yo me la paso pensando que Tú cago conmigo ¡Bueno! ¡Sabor! ¡R-R-R-R-R-Risco! ¡Oye! ¡Sí! ¡Y vamos! No se paren esas palmas arriba Dale con las palmas Dale con las palmas Dale con las palmas ¡R-R-R-R-R-R-Rico! Se acabó la mentira sobre mí Se acabó, ya no quieres que seguir fingiendo así Y a ese te venga a consolar Y a ese sí también te sabe amar Porque ya no quiero verte nunca más Así que yo te digo fuera Que pase, quedase el pasado En pedazos sin querer Maldita, te digo fuera Fuera de mi vida Dejaste esta historia sin vida Me perdiste por infiel No veo Grisa este amor De mentira No baila la sala del reino Jalito Falcón, hermano eugenia Fuera Sube la pala Sube, sube, sube la pala Todo el mundo levantando la espalda bien arriba al fondo también Vamos, vamos, vamos En un día soñando en un sueño, soñé Soñar con decirte el amor y soñé Que no estaba dormido ¡Salté, salté! ¡Oh, oh, 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 oh Un día soñando en un sueño, soñé Estaba soñando contigo Soñar con decirte el amor y soñé Que no estaba dormido Soy tu sueño, piel con piel, calor con calor Cuerpo, cuerpo, cuerpo Y tu color, y tu piel, y tu piel a la vez Lo canta la sala como hace tres años No hubiera conocido nunca ¡Riva! Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte sin tres Para no amarte sin tres Para borrar tu recuerdo Y el que siempre me acuerdo nunca Vamos de nuevo Los hinchas de Belgrano, levanta la mano Todos los hinchas de la tele, levanta la mano arriba ¡Wei! 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 Si algún día te vuelvo a soñar, intentaré Seguir con lo mismo Y diez minutos antes de dormir Yo estaré Siempre que quiera contigo Siempre que quiera contigo Siempre ¡Ojalá no te hubiera conocido nunca! ¡Ojalá no te hubiera conocido nunca! Para no amarte sin tres Para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo Y el que siempre me acuerdo nunca ¡Miré sin paz! ¡Wei! ¡Oh, oh, 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 oh! Que calor, que calor Gracias a todos por estar esta noche Volvemos al templo Andinio Bueno Vamos a tomar algo, ya volvemos ¡Fabuloso! Ahí estamos, Sala del Rey Ahí estamos, chicas y muchachos Vamos a descansar, vamos a hidratarnos, por supuesto Vamos a mandar un saludo especial A mis amigos también de Winkernan Coche Para el Junco, para el Mati Para el señor también de Del Campillo El señor Atilio Morales También que está presente, che, bienvenido El gran lateral de la década del 90 También la Liga Roca, también que está presente Y viene a demostrar sus destrezas A la noche del viernes Aquí en la Sala del Rey Para el amigo Neri también Para el Apicu ¿Y quién más está ahí, che? ¿Quién más me falta? ¿Están todos? Bueno, bienvenidos, eh Gracias también por estar con nosotros Para la amiga Sonia también que ha llegado, che Gracias a los amigos también de Alto Alverde También que ha venido a vernos, che, muchísimas gracias Para la amiga Marita, querida Gracias Marita Todo bien, negra, bienvenida Está la gringa también Los amigos también de Catamarca También que ha venido a vernos Le mandamos, por supuesto, el saludo correspondiente Gracias por el aguante, eh Para los amigos